...que fue el de Los Ángeles, porque al principio era mucho alumno, cuando los tenía Rafa Montesinos. Cuando yo volví, ya quedaban solo siete, echaron a uno, porque no sé qué, y al otro no sé cuánto. Mira, ahí pasó el mogollón. Describí el corte de Los Ángeles. Como vi el panorama como estaba, digo, por favor, no te pongo en cuenta, que empecé a montarlo, y lo peor que he hecho ha sido, en lugar de seguir con el corte de Los Ángeles, es, llego un sábado a la clase, ay tía, es que nos gustaría, los chicos, nos gustaría grabar algo, pero no tenemos guión, entre Rafa Piquera. Yo tengo un guión antiguo que he rescatado, pero claro, necesitaría que siguieses en el curso el mes de julio. ¡Hostia, oiga! Porque hay noche, hay fiesta, y tengo que reestructurarlo, entonces todo eso requiere de tiempo y de trabajo. Y los chicos empezaron a decirles, es que en julio nosotros no podemos. Y yo a cáncer dije, va, pero si es que viene un...